El trabajo continuo de más de 40 horas que realizaron autoridades nacionales y departamentales junto con la voluntad de la población tarijeña, además de la descarga de más de 300 mil litros de agua en las zonas del incendio por parte del supertanque, se logró sofocar el incendio en la reserva de Sama. Ha habido ya un enfriamiento natural y esta mañana, en la última conversación que tuve alrededor de las 7 de la mañana con el general Yuri Calderón, se confirmó que la zona está totalmente controlada, el fuego ha sido totalmente apagado, el supertanque ha hecho 4 vuelos en total de este Viru-Viru, ha hecho 2 descargas por cada vuelo, un total de 8 descargas sobre las zonas afectadas, todas absolutamente certeras, por eso el resultado. Yo creo que esta es una experiencia para tomarla en cuenta que cuando Tarija, nuestro querido departamento de Estados Unidos, cuando las autoridades trabajan de manera conjunta y coordinada, cuando hemos podido trabajar por lo menos con el gobierno municipal, las situaciones son mitigadas rápidamente. La pérdida de más de 225 hectáreas certificadas por la ABT. La cooperación institucional es fundamental, aquí no hay un problema de distancias de las instituciones del Estado, sino más bien todo lo contrario, es los vecinos y vecinas, es el medio ambiente, es Tarija la que tiene que tener un resultado muy puntual, y en eso aquí está el ejemplo de lo que corresponde al trabajo institucionalizado de diferentes áreas del Estado plurinacional. Sin embargo, policías y militares realizan vigilias constantes para que no se reactive el fuego en las zonas afectadas. Estamos en vigilia ahorita en estos momentos, tenemos gente de los cuarteles, están en las zonas donde estaban los focos de calor, pero esta mañana, a horas de 5 de la mañana, hemos visto que ha habido un enfriamiento total, y solamente estamos haciendo remoción de escombros y de basura para evitar el rebrote y para hacer la limpieza correspondiente. Sin embargo, manifestarles que en el rincón de la Victoria, tanto en Tablada, en Alto Senac, y en el otro lugar de Turumayo, tenemos personal que está realizando una vigilia permanente de la policía, así también hay grupos voluntarios en el lugar, estábamos nosotros desde tempranas horas patrullando por el lugar, hemos visto que no existe el peligro de un rebrote del incendio, pero sin embargo vamos a estar todavía pendientes durante todo este día para poder acudir inmediatamente a cualquier emergencia que se nos pueda presentar.